Cuando se alinean los planetas va a suceder tal cosa. Se alinearon los astros, Roxy, al fin. Bueno, viste que cuando uno encuentra una pareja o busca un trabajo y se le da... Bueno, siempre usamos esa frase, ¿no? Y esta vez tenemos que hablar de una conjunción con todas las letras. Así lo mencionan los astrónomos porque estamos hablando, mira, Roxy, de Júpiter, Venus, Marte, Saturno y se le suma el plus, que por eso es un fenómeno tan destacado esta vez, de la luna también alineada con estos cuatro planetas. ¿Viste el cielo anoche o no? Vi, vi un poquito. ¿Viste un poquito ahí? Vi un poquito. ¿Te gustan los fenómenos astronómicos? Me gustan, me gustan. Bueno, ¿sabés qué es lo curioso? Que esto va a seguir, Roxy, esta alineación tan linda, tan perfecta. Eso te quería preguntar. El que no lo vio anoche, ¿lo puede seguir viendo o no? Si no lo viste anoche, que estaba la luna tan cerquita, lo vas a poder seguir viendo durante los próximos días. Y justamente por eso hablamos con un especialista sobre el tema que nos dice hasta cuándo va a durar esto, Roxy, y en qué momento de la noche se va a poder ver. También hablamos con Carolina Chavero, astrónoma del Observatorio Astronómico de Córdoba, y nos contaba lo siguiente. Esta mañana es una conjunción planetaria. Es una configuración de los planetas que nos da la sensación de que están todos juntos en el cielo. Y en particular estaban los planetas más brillantes, que es Marte, Júpiter, y estaba la luna. Entonces por eso queda más lindo. Estaban todos muy cerca del cielo. Se empezó a ver a las 5 y media de la mañana hasta las 6 y media, al este. ¿Qué pasó? Después salió el sol, se siguió viendo, y un ratito más, y bueno, a las 7 y 40 ya se dejó de ver. Cada dos o tres años tenemos conjunción. En particular este se va a ver varios días más, así que el que se quiera levantar mañana tipo 5 y media, 6, lo puede ver. Pero ya la luna va a estar un poquito más lejos. Entonces va a faltar el componente de la luna que lo hacía tan lindo esta mañana. Pero el año que viene vamos a ver uno al atardecer, y dentro de tres años también otro por la mañana.